¡Sabor! ¡Sabor! Se ha contentado porque le toqué el Tau, Tau María, Salomé Se ha contentado porque le toqué el Tau, Tau María, Salomé ¡Muébala, muébala! ¡Muébala, muébala! ¡Sabor! ¡Muébala, muébala! ¡Muébala, muébala, muébala! ¡Muébala, muébala, muébala! Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado porque le toqué el Tau, Tau María, Salomé Se ha contentado porque le toqué el Tau, Tau María, Salomé No estés furiosa, te quiero complacer Por mi nota, María Salomé No estés furiosa, te quiero complacer Por mi nota, María Salomé ¡Muébala, muébala, muébala! ¡Ey, ey, 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 ey! Y seguimos en las posadas, aquí en Televisa ¡Puro sabor! Háganle una red a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Lo va a hacer hasta suena A ella le corremos con la cura, sura, sura Mueve el terreno cuando quita la cura Correte bailando con la reina dulcea Con un alto ritmo con que mueve la escalera Baila como Juana la cubana El rango que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para sentir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Que no baila la Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana ¿Y quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Puro sabor! Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Lo va a hacer hasta suena Baila con el ritmo con la pura sabrosura Mueve la terreno con la tierra de la cura Porque bailando tú la reina donde quiera Pon ese ritmo con que mueve la escalera Muévela, 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 muévela Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Y con el ritmo y sabor Juan Cerro se siente reancha Adelio Copadani Suéltese esa que dice En la ave tan linda En la ave tan bella En la ave tan presumida Si anoche bailé con ella En la ave tan presumida Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y en la ave tan presumida Si anoche bailé con ella Riva y sabor Y nos vamos Hasta San Juan del Río Querétaro Mi gente Sabor, sabor, sabor Y en la ave tan presumida Y en la ave tan linda Y en la ave tan bella Y en la ave tan presumida Si anoche bailé con ella Y en la ave tan presumida Si anoche bailé con ella Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y en la ave tan presumida Si anoche bailé con ella Y esto es Juan Ceros y su reacción Rico Rico Sabor, 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 sabor Sabor, 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 sabor Cómo me gustan Los ojos de San Morena Y para toda mi gente De Chihuahua, Chihuahua Su consentido con cerros Y su reacción Ándale compas cabros La cosita Cómo me gustan Cómo me gustan Los ojos de San Morena No me los miro Se me re Los ojos de San Morena Me gustan Música Allá nos vemos Por las calles De Chihuahua Música Para pasearnos Y vernos justo los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieras de balazo Antes que verte al lado de otro querer Y arriba Chihuahua, Chihuahua Saludos para toda mi gente, mi familia Para mi tío Luis, para mi padre, para mi abuelita Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieras de balazo Antes que verte al lado de otro querer A todos los que pertenecieron al grupo Chihuahua Saludos, abrazos, bendiciones Avanzamos con más de la música Para ustedes, de las grabaciones De las grabaciones románticas se llama Con sabor a vino tinto, esto que suena y dice Saludos para mi compadre Daniel Bonilla Productor de este video Saludos para mi compadre Daniel Bonilla Saludos para mi compadre Daniel Bonilla Saludos para mi compadre Daniel Bonilla Es inevitable mostrar sentimientos Es esa sonrisa que me tiene loco Pues eres chiquita Todo mi tesoro El pasar tiempo a tu lado El hablar contigo Abrazados juntitos En lo mejor que yo he vivido Y cómo olvidar Aquellos momentos Donde la pasión Nos fue derritiendo Es inaceptable No verte a los ojos Sentir el aroma De tu cuerpo hermoso Tenerte en mis brazos Eso es lo más bello Es inevitable mostrar sentimientos Es esa sonrisa Que me tiene loco Pues eres chiquita Todo mi tesoro Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!